El coche es la verdad que está hermoso. Equilibrio, seriedad y talento. El trenón Mega Merlina tiene las cualidades de un clan central. Y este es para mí. Es un sueño. Joder, somos sencillos. El Megane Coupé es potente y elegante. Y este es para mí. No hay más que hablar. No hay más que hablar. ¡Venga, Renato, ahí está, auto! ¡Vamos! La victoria del Leganés que consiguió ganar al Huesca por dos goles a cero en un partido muy difícil que le costó al conjunto de Pinero finalmente imponerse. Y lo hizo, sobre todo, en los últimos diez minutos de partido gracias a los tantos de Martín Mantovani y de Carlos Álvarez. Para estar ahora mismo líderes, cuatro puntos por encima del segundo clasificado. Al principio de temporada yo creo que nadie nos podíamos creer esta clasificación. Y empezaba el partido, como has comentado, quizá con más dificultades de las previstas, porque el Huesca es un equipazo, uno de los mejores que ha pasado por Butarque. Y veíamos como, pues a través de dos faltas de algún córner, se acercaban peligrosamente a las inmediaciones de Dani Barrio. Esta va a ser quizá la más peligrosa, que bien se da la vuelta ahí el jugador ostense, pero el balón se marcha por encima de la meta del portero blanquiazul. Y el Ganes también intentaba con jugadas a balón parado con Paco Candela, que cada vez que puede hace uso de ese disparo, de ese gran disparo que tiene desde fuera del área. No estuvo afortunado. Y ojo, este minuto, minuto 30, era importante para un jugador del partido, para Dani Barrio, que batía un récord y justo además en ese momento le tocaba sacar. Así que le felicitamos desde aquí, ¿no Dani? Nuestra más ciencia de enhorabuena a un portero que está consiguiendo, junto al trabajo de todo el equipo, que en los últimos seis partidos, si no me equivoco, no haya encajado ningún gol. Más de 600 minutos. El anterior récord lo registraba Aguilera, mítico portero del Leganés. Así que Dani Barrio pasa a la historia del club. Ambos equipos iban al descanso. Una primera parte, la verdad, que, bueno, pues bastante trabada, en la que apenas hubo ocasiones claras de gol. Y en la que, bueno, pues por fin se acababa para que comenzase una segunda parte en la que el público esperaba algo más, ¿no? Y así fue porque el Leganés empezó bastante mejor. Lo veíamos. Fíjate en esta jugada, qué bien el guaje, qué bien Carlos Álvarez la va a poner. No va a tener fortuna en ese centro, pero poquito a poco íbamos viendo cómo el Leganés combinaba más también, cómo el público, desde la grada, los más de 3.000 personas que había en el campo, apoyaban y apoyaban. Y aquí otra jugada que el balón se pasea, a punto está de conectarla Carlos Álvarez. Otra más de Ipargo Candela, que estuvo en el espectacular en el centro del campo. No tuvo fortuna con esos disparos de media distancia. Y un Huesca que también gozaría de un par de ocasiones más o menos claras y que desbarataría Dani Barrio. Mientras tanto, por la derecha, aquí, peligrosa también esta acción que acabaría en córner. Y vamos a fijarnos... Uy, el balón que se queda debajo del coche. Ahí, sí, sí, debajo del Renault Megane que nos acompañó también en la mañana de ayer. Y fíjate esta Dani, cómo se centra ese balón que no entra por milímetros, da incluso en el palo. Llega bien en el palo, mira Carlos Álvarez cómo se cabrea. Y pegamos para el palo ahí. La verdad es que grandísimo trabajo todo el equipo, pero hay que destacar que Carlos Álvarez no dejaba de luchar, correr para arriba para abajo. Como dice Asilgaritano, el primer defensa del equipo. Se retiraba Álvaro García, abaccionado por la grada. Y entraba en su lugar el canario Abel Suárez, que también hizo un buen partido. Y aquí vemos la ocasión más clara que tuvo el Huesca, parada de Dani Barrio. Luego va a tener otra oportunidad más el conjunto visitante, pero muy bien el portero Pepinero. Y aquí al despiste intentar que sorprendiera la defensa. Qué rápido sacó ahí Fran Moreno, cómo se conocen Fran Moreno y el Guaje. Y ante el desmarque del Guaje, se retiraba bien Fran Moreno, no pudo acabar bien la jugada. Y más cambios, esta vez entraba Rubén Rivera, ya se retiraba Fran Moreno, cansado también en gran esfuerzo. Y el Leganés, a lo suyo, a seguir intentándolo, iba a ser Velasco el que pusiera este balón que se paseaba también para ahí por el área. Son de las derasas, de llegar al final y meterla. Y otra jugada también peligrosa del Leganés, aquí a balón parado, iba a ser Pau Candela el que rematase muy forzado. Ahí le levanta la mano, le levanto en todos lados. Y quizá la más peligrosa del Huesca fue esta. Pero bien, Dani Barrio muy bien colocado, muy bien situado para volver a dejar su portería a cero. Como hemos dicho antes, defendía todo el equipo, pero si llegaban también estaba en la portería ahí. Dani Barrio que desbarató esta y esta de aquí de cabeza sin ningún problema. Y a partir de aquí van a llegar los mejores momentos del Leganés con este córner y esta jugada en especial. Lo pone Abel Suárez, fíjate cómo es Paco Candela. Que no la podía haber dejado en Madrid, pero bueno, la aprovecha para centrar. Ahí va Maximiliano. Ahí va Martín, para adentro. Qué gran partido hizo el Defensa Argentino, qué alegría. Además con Carlos Álvarez que sería el autor del segundo gol del Leganés luego. Pero qué alegría entre la parroquia de Pinera, entre la afición, entre los jugadores. Bueno, incluso el líder. Calma, por favor. Calma, ¿no? Ese gol que ahora en estos últimos minutos estaba buscando tanto el Leganés y que al final se veía recompensar. Sobre todo también que alegría. Dedicatoria para su niña. Así es, así es. Además después de, como decía, un partidazo de Mantobani también que dejó a la delantera del Huesca. Bueno, pues sin opciones en muchas ocasiones. Qué buen salto, qué buen salto. Y la cruza, la cruza perfectamente. Pero lo que tú dices, no sólo eso que puso la guinda del partidazo de Mantobani, sino que defensivamente estuvo espectacular. De 10 el central argentino y se retiraba Luis Ruiz con alguna que otra molestia. Y atención Dani, porque entraba otro que teníamos muchísimas ganas de ver en el Municipal de Butarque. Mira qué opción le daba el público porque llevaba meses y meses sin jugar después de esa lesión que sufrió ante el Racing de Santander en Copa del Rey. Así que también enhorabuena Sergio Postigo por volver a verle en los terrenos de juego. Hoy el Huesca, bueno pues que con ese gol adverso pues iba a intentar de alguna forma buscar el empate. Pero al final llegaría el gol del Leganés. El segundo, la sentencia de Carlos Álvarez que, fruto del trabajo de la lucha, de la garra de esa fe y saca convicción, acaba consiguiendo el gol, el definitivo. Estaba exausto, estaba exausto y ahora lo veremos en las imágenes. Bueno, creo que aquí llega Dani Barrio, llega también Lanchas, Miguel. Bueno, una auténtica alegría. Todos ahí a celebrarlo como una piña. Y fíjate, es increíble. Estaba muerto, estaba muerto ya. Porque las carreras que se prueban de todo el partido fueron enormes. Y vamos a volver a ver aquí en la repetición cómo lo lucha. Al final le favorece ese pequeño rebote y la pena perfecta. Entrando ese balón por la misma escuadra. Y como nos voy a faltar, el saltito con Fran. La habitual, la habitual. Ese saltito con Fran. 2-0 en el marcador, Dani. Y el Leganés, más líder aún de la clasificación. Así es. Cuatro puntos, como decíamos, por encima del segundo. Y sobre todo, ya alejados. Seis puntos, sin lo que es lo mal, del quinto clasificado. Terminada el partido, qué bonita ver la guerra. Sí, sí, sí. Y bueno, por celebración en el centro del campo. Aplausos para el público. Aplausos para los jugadores. Bueno, una bonita imagen que veremos que se repitan. En los próximos cinco partidos que todavía quedan en casa. O sea, quien no haya venido a debutar, que por favor, está a tiempo ahora mismo. Cinco partidos que quedan para disfrutar de este Leganés. Que va a luchar cada domingo por lo máximo posible, como así dice Asier Garitano. El próximo partido será el sábado a las cuatro de la tarde, frente a la Real Sociedad de fuera de casa. Partido muy complicado. Esperemos que ojalá se repitan estas imágenes. Dec Oa del gdzie endeavors en el pop propio chapeil. methods y alcanzó las revocinas en el sitio. Desde el partido fueran a las cuatro de la tarde. Porqueieli en sus secretas. Casi el pagrimiento en el lugar más Gosh y ...